¡Suscríbete al canal! 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 No sé si hacerme el vehículo grande, ¿eh? Es que igual el vehículo grande renta, pero... que voy con la aspiradora esta que está pegada con cinta adhesiva... Vale, si no me equivoco es aquí dentro, ¿eh? Piesa electrónica... Si no me equivoco y creo que no... Es esto, ¿vale? El oxígeno no es limitado, me da igual... ¿Qué es esto? Estamos bien, no pasa nada... ¿Qué es esto? No es nada... Vale, aquí hay cositas, ¿eh? Joder... Bueno, plástico, agua, metal... Un señor en una ca... Comida... Comida... Taza roja... Un objeto raro y frágil, ya dejan de producirlas... A pesar de que sí puedes encontrar platillos en todas partes... Paquete nutricional, agua, no sé cuánto, pim, pam... Vale, por aquí nada... Que estamos bien... ¿Estás quieto? Esto... Vale, supongo que será por aquí arriba... Porque había una estación por aquí grande... Ahí... Ahí está... Aquí era... Chavales... Let's go... Esta es la última radiación que nos falta... Un famoso autor de novelas famosas... Incluso ganó un muñeco tambaleante de honor... Tal vez debería leer alguno de sus libros... O tal vez no... Por culo, ¿sabes? Vale, mi moto... Ok, ¿cómo se hace esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Este es mal control... Tanque de combustible vacío... Palets de carne... Cero de diez... Oh... Oh... Palets de carne... ¿Por qué me llevo las manos a la cabeza? Porque tengo que hacer diez palets de carne, tío... Yo tenía uno, si no me equivoco... Pero no sé qué hice con él... Eso es un tipo de combustible, eh... Yo pensé que era para algún tipo de vehículo... Pero no... Resulta que no... No es para ningún vehículo... ¿Aquí hay oxígeno? ¿Aquí hay oxígeno? Aquí hay no... Aquí no hay oxígeno... Aquí no hay... Aquí no hay oxígeno... ¿Mi moto? Tío, ¿por qué la moto sale volando? Ah, no, sí que hay... ¿Qué coño? Ah, coño... Joder... Desde aquí no hay oxígeno... No puede ser... Me suena a mí que sí... Vale, hay que hacer diez palets de carne... Eso seguramente nos pida... Estiércol... Metal... Ya veremos... Ok... Vámonos a casita... Oye, ¿y entré aquí? ¿Esto se puede... Analizar? Ni idea... Vale, entonces... Igual debería ir el módulo biológico mejor, ¿no? Vale, vamos a este mejor... Está cerca... A ver qué pide el palet de carne... Bueno, no... Vamos a casa... Que allí tenemos... Cosas en las maletas... Diez palets... Con eso lo lanzamos... Y podremos terminar... Vale, terminamos la radiación... Es que ni me acordaba que estaba... La zona de hielo esa... Como no me sale en el mapa... ¿Sabes? No está marcada en el mapa, tío... Necesitaría granadas PEM... Para sacar esos núcleos... Y poder hacer el vehículo nuevo... Pero es mucho trabajo, tío... Porque tengo que desarrollarlo primero... Y luego reunir otra vez los materiales... Para construirlo... Too much work... Vale, palet de carne... ¿Qué me pides? Era aquí objetos, ¿no? Palet de carne... Ah, estiércol sintético por dos... Estiércol sintético por dos... Voy a llamar un par de oxígenos de estos... ¿Dónde tengo estiércol? Uno... Me falta... Necesito veinte de estiércol... Ah, pues entonces es sencillo de conseguir, ¿eh? Maravilloso... Es súper sencillo de conseguir... Vale, vamos a por ello... ¿Tengo algún medikit aquí? Estoy medio tocado de vida, ¿eh? Nice... Vamos a por estiércol... Necesito diecinueve... Para los diez palets... Es fácil, entonces... Pensé que me pediría más cosas... Solo... Solo estiércol... Pensé que me pediría plástico, ¿no? O sea... El palet... Donde esté... Donde esté metido todo ese estiércol... Pero no... No es mejor... Tu, 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 tu... Tu, tu... Es que las distancias en este juego, tío... Resultan un poquito agobiantes... Te pasas más tiempo... En este juego te pasas más tiempo... Desplazándote... Sin hacer nada... Simplemente... Línea recta hacia un punto... Que el tiempo que estás jugando... O completando la misión principal... Y lo entiendo, ¿no? Estás en el espacio exterior... No puedes ir a mil por hora... Pero creo que habría estado genial... Que tuviera multiplayer... Precisamente para evitar... Que tú... Un individuo único... Se esté paseando por todo el puto espacio... Atrás para adelante... Espera, voy a recuperar oxígeno aquí... ¿Esto es estiércol? Esto es estiércol, papi... Gracias... Son latas... ¿Habrá estiércol aquí? ¿Habrá estiércol aquí? Aquí hay estiércol también... Qué rico... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Necesito 12 más... Necesito 12 más... Invernaderos, ¿no? Supongo que estará más bien por aquí... A ver... El estiércol... Debería estar aquí... Mira que hay uno... Vale, me faltan 11... ¿Hay más por aquí? Joder... Debería estar aquí, ¿no? Los invernaderos... Es donde más estiércol debería haber... No sé... No sé... Vale... 10... 9... No sé si estoy contando bien... Estoy medio imbécil... Aquí habrá carne y latas... Carne y latas... Por favor, dime que aquí hay estiércol... ¿Esto qué es? ¿Un paquete de bollos? Ah, esto creo que ya lo exploré... Vale... Estiércol... Gracias... Estiércol... Aquí también... Es porque había... Vale, mira... Ahí uno me lo está dejando... Si me estoy dejando también alguno por aquí... Te chocas con él y lo mandas a tomar por culo... Mira... Lo perdí... Mierda, tío... Lo perdí... Lo chocas y lo mandas a tomar por el culo, eh... Desaparece... ¿Dónde estás, estiércol, tío? ¿Dónde ha ido, coño? Pues nada... Aquí no hay más... Aquí hay más... Aquí... Aquí... Y hay que ir a por oxígeno... O no hace falta... Vale... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Dieciocho... Me faltan dos, coño... ¿Esto qué es? Una olla... Eso ya lo exploré... Seguramente, ¿no? Me faltan dos, coño... Coyons... ¿Esto es estiércol? Vale... Me falta uno... Eh... No, eso es una lata... Me falta uno... Uno de estiércol... Por aquí ya fui, creo... Yes... Tío... Si me falta uno, por Dios... Tiene que estar aquí, eh... Eh... Vale... Fantástico... Lo tengo... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Ocho... Vale... Pues con esto ya lanzo eso a... Al núcleo, ¿no? Quince minutos de vídeo llevamos, chicos... Joder... No he hecho nada... Esto es lo que más me jode de este juego, tío... Que me paso media hora sin hacer nada... Ey... ¿Qué es eso que sale arriba de mi puntero ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que sale arriba? ¿Que se está cargando? Ah, la energía, ¿no? O sea, el acelerador, ¿no? Ah, no... Se está cargando... Se está cargando... ¿Qué es? Ni idea lo que es... Vale... Recursos... Tengo que hacer diez... ¡Ah! ¡Otro! Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Nueve... Y diez... Eh, 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 eh... Ah, ya no me sale lo de arriba... ¿Sabes? Arriba de los aceleradores... ¿Has de salir una barrita también? No sé qué es... Es que mira... El objetivo... De... Normandía... Ha sustituido... Al de seis de cinco... De... Cinco de seis... De... De la radiación... Entonces es normal, ¿no? Piensa... Buah, ya terminé con la radiación... Porque te sale el otro... Eso es un pequeño bug, supongo... Vamos... Vamos... Para este carro cargados, diez... Hostias... ¿Qué pasao? Hasta luego, eh... Un abrazo... Capítulo cuatro... Bombón... Ya hemos terminado, ¿no? Ya hemos terminado, ¿no? El tercero... El tercero... Luego, el tercero también... Capítulo tres... Normandía... Si, ahora ha terminado... Se ha vuelto loco el juego, ¿eh? Un tiempo hace, ¿no? Parece que ha hiciste algo malo... Como siempre... Te recomiendo empezar un nuevo juego... Y probar de nuevo... Tienes que pensarlo... No lo olvides... No lo olvides... Con la análisis de mis sensores... El lanzamiento... Fue completamente absorbido... Por el cuerpo... Y lo destabilizó... El nivel de radiación... A un mínimo crítico... Es hora de visitar Normandía... Antes de ir demasiado tarde... Dios... O sea... Desde que terminé el capítulo uno... Ahora que terminé el dos... Y el tres... O sea... He terminado los dos al mismo tiempo... He terminado los dos capítulos al mismo tiempo... Voy a recuperar un poco de esto... A ver... ¿Te das cuenta que completaste el tercer capítulo? Vale... No es posible rastrear la ubicación... De tu interlocutor... Utilizando la señal entrante... Puede que se encuentre muy lejos... Y que la actividad núcleo... Interfiere con sensores de traje... El capítulo cuatro comenzó hace bastante... ¿No? Estoy en el capítulo cuatro... ¿No? Espera... Voy a quitarme todas estas estrellitas... Estas estrellitas que me dan un toque... Que flipas... Mira... Capítulo dos... Ok... ¿Dónde está el uno? ¿Y el del capítulo uno? Bueno, da igual... Completar el segundo capítulo... Te costará tanto trabajar con completar el tercero... Así es la vida... Estás un capítulo más cerca al final del juego... Estás dos capítulos más cerca al final del juego... Se completan a la vez... Con el humor que caracteriza este juego... Puede ser también, ¿eh? Vale... Llega Normandía... Más para allá... Ahora sí puedo ir para allá... Yo pensé que estaba ya terminando el juego... Pero resulta que no... Estamos empezando apenas el capítulo cuatro... ¿Y cuántos capítulos son? Creo que son cinco, ¿no? Espérate... Bueno, no lo sé... Yo creo que son cinco, ¿eh? Por lo cual... Igual aún queda juego, ¿eh? No me disgusta para nada... Me gusta el juego... Quisiera terminarlo... Para ir cerrando series... Pero... Cero problemas... Llega Normandía... Y cuando llegue... Tengo ya reparado el volante... Y no sé qué... Que las distancias son enormes, ¿eh? Tengo ya... Vale... Estamos aquí cerquita ya... ¡Vamos! 600, 600 y 600... Imagino que... De aquí iremos a esa nave de ahí al fondo, ¿no? Pero vamos a recuperar oxígeno primero... Ya no hay radiación... No tengo ninguna alerta de radiación... No hay nada aquí, ¿no? Convendría dejar algún traje... No sé si convendría dejar algún traje... O sea, no sé si voy a utilizar más trajes... Vale, a ver qué me piden estas cosas... Sí, 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 sí... ¿Qué me pide esto? Herramienta repartida... Ah, vale... Eso es genial... Se ve perfecto... ¿Ya? ¿Sencillo? Qué gusto, ¿no? Que no me pidan nada... ¿Está igual? Sí, tiene pinta que igual... Bueno, ya que estoy... Te fixiamos a ti... ¡Ahí va! Me falta el tanque de oxígeno militar, ¿eh? No lo he hecho todavía... Podría tener más oxígeno, pero ya ves tú... Ya ves tú qué drama... ¡Vete volando en Normandía! ¡Ojo! Igual no me hace falta, ¿eh? El navegador y demás... Por culo... ¿Será que ya no vamos a volver aquí? Espérate... ¿No puedo llevarme mi vehículo? No, ¿verdad? ¿Y me voy a dejar ahí tirado? Es hora... De marcharse... Espérate un momento... Después de un salto transposicional... No podrás volver por un tiempo... Restos en órbita... Hostia... Estamos aquí, ¿no? Tomba de Shepard... Restos en órbita... No disponible, no disponible... Iniciar... Qué guapo, chaval... Qué guapo... Qué guapo... ¿Qué utiliza el mismo tiempo? Hostias... Capítulo 4, bombón... Puedes cambiar el modo de control de Normandía... En la configuración... ¿Pero no me da falta las partes que se cayeron? No me da falta las partes que se cayeron... No me da falta las partes que se cayeron... Mira, bombón... Debes tomar control y encontrarme... Hostia, qué guapo, ¿no? Venimos de allí... No puedo disparar... Supongo que son... Supongo que es para disparar esto... Error del sistema... Encuentro un lugar para acoplar... Vamos... No puedo dejar de conducir tampoco, eh... No me deja... ¿Esto es una zona nueva? ¿En la que vamos a tener que volver a conseguir recursos y demás? ¿Tumba de Shepard? Lo de Shepard... Que es una... Un guiño a... Mass Effect... O el abuelo se llama así... No me acuerdo... Qué bonito es este juego, tío... Me parece precioso, te lo juro... Me parece increíblemente precioso... Vale, hostias... No quiero hacerle daño a las máquinas... Bueno, si moviera el volante... Sería un poquito más realista, ¿no? El personaje no está moviendo el volante... Una nave ahí... Trozos por todas partes... Vaya desastre, coño... Una nave allí... Allí, para allá hay cosas... Joder, hay cosas en mil sitios, tío... Pero mira, ahí hay electricidad... De esas de núcleos... O sea que sí... Esta es una zona para recuperar recursos también, ¿no? Acoplamiento... ¡Hostias! A ver... Vale, yo creo que puedo dejar aquí trajes, ¿eh? Estos dos... Porque el de cedro era para la radiación... Y el de ingenio eléctrico... Bueno, este me lo puedo llevar... El que tengo yo es para el calor y el frío... Voy a ponérmelo... Y dejo esto aquí... Cable... Esto y esto... Bueno, no sé si volveré aquí... Supongo que sí, ¿no? Creo que sí, coño... Me está dando mal rollo esa voz, ¿eh? Mucho mal rollo... Hay notas... Baterías... Comida... Titanio... Plomo, perdón... ¡Ay, por favor, no hables! ¡Me das mal rollo! Tanque con gel... Llave magnética maestra... No tengo... ¿Gel? ¡Hostias! La estación de diagnóstico lo mató sin querer... Titanio... Y empezó a correr... No mirando dónde estaba... Y sin un helmen... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay aquí? ¡Joder, cuánta comida, coño! No me hace falta tanta comida... Es que me da miedo la máquina esa, ¿eh? ¿Esto es lo mismo? ¿Esto es lo de gel? Sí Aluminio... Agüita... Vale, metal... Pero por Dios, cuánta comida... Pero... Chicos... Cómate unas chuches, loco, porque... Módulo gravitatorio... Me han dado un... Espérate, estoy cogiendo todo lo que hay aquí... Y... Voy a dejarlo aquí dentro, ¿vale? Voy a dejar comida y cosas aquí dentro... ¿Qué es un módulo gravitatorio? Todo el mundo sabe que en las navas espaciales no hay gravedad... Mientras los científicos del Instituto Dedicado... Los problemas de la masa... Intentan descifrar los campos de la antigravedad... Las navas espaciales modernas están equipadas con un sistema... Paleozoico... De imanes que simula un campo de gravedad... El cual se controla con estos pequeños dispositivos... Claro, gravedad... Iman arriba, Iman abajo... Y en medio... ¿No? Vale... Todo esto también... Yo tengo lleno el almacén de la nave... Vale... Vale, vamos a ver esto... Espero que no me mate también... ¿Por qué habla como si estuviera tuviendo un orgasmo? Examina la estación... No, eso es mejor... ¿Puedes mojarla un poco más? Creo que a este momento no alcanzarás nada... Porque esta cosa está cortocircuitando los cerebros de la diagnozica. Retirar la palanca. ¿Qué ahora? Ponla de vuelta. ¿Estás me arruinando conmigo? Ponla... Oh, sí... Volve en... Oh, chico... Esta estación de la diagnozica es falsa... Pero no tenemos otra... El exceso de la potencia está mezclando en los circuitos... Debes que trabársela a sus sensores... Trabalá a sus sensores... ¡Eres malas! ¡Sos malas! Con un helmedo... Si no dejes de venir a mí... ¿Qué cojones, tío? Además, cositas... Cositas... Se vienen cositas... No podemos hacer nada aquí... Tenemos que buscar algunos controles... Debes buscar los remanes de tu dignidad... ¡Eres malas! ¡Pajamas! Sé que había más camino... ¿Vale? Lo sé... Pero estoy explorando... Viendo las cosas que hay por aquí... Joder... ¡Pero cuánta comida hay! ¡Por Dios de mi vida! ¡Mira, mira, mira cuánta comida! Es que no paro de coger comida... ¡Dadme otra cosa que no sea comida, coño! Gomas... Cable... Más goma... ¡Joder! ¡Qué barbaridad! Tanques con gel... No sé si me ha dejado algún camino... No sé si me ha dejado algún camino, eh... Pañal funerario me llama... Vale, pues lo dejamos aquí... Con una bonita vista... Una bonita vista... Del panorama... A trabajar, camaradas... Chicos, espero que os haya gustado el episodio... Y nos vemos en el siguiente... ¡Chaito! Que sé si me ha dejado... No sé si me ha dejado... ¡Ahí está! He dejado sus comentarios...